Para el programa La Verdad y la Noticia, el día de hoy tenemos una opinión sobre cómo están ustedes trabajando en beneficio de la provincia de Suyana, como ustedes mismos lo dicen que son defensores, cómo es que están defendiendo a la provincia de Suyana contra los abusos y maltratos de la EPS Grau. La EPS Grau, como todos sabemos, es una empresa que ha causado un daño inconmensurable a la provincia de Suyana, a la de Talara y a la de Paita, ¿no? Ha hecho estragos en la salud de los pobladores de estas provincias, al igual que a la de Ayabaca. Trabaja en contubernio con el centralismo pernicioso, infraterno, como siempre digo, perverso de las gobernaturas antes, presidencias y antiguamente llamadas también sectares, ¿no es cierto?, que no eran nada más que organismos todos centralistas manejados por intereses oscuros, que le han hecho daño a Piura, cuando se entiende Piura por región. Bueno, nosotros sabemos que ellos entienden Piura por provincia, por distrito y por ciudad, ¿no? Eso es lo que le hace daño, pues, al vocablo Piura, ¿no? Nosotros hemos venido trabajando silenciosamente, ya en algún momento se enterarán del trabajo que ha venido haciendo el Frente, por eso es que ahora se están moviendo, ¿no?, más que que una bailarina de rap, ¿no?, y quieren hacer modificaciones, quieren hacer modificaciones. Es una lástima que el alcalde de la provincia de Suyana, en nuestra opinión, no sea más que, en algunas oportunidades, un peón del centralismo piurano. No ha querido firmar un pronunciamiento que han firmado otros alcaldes de la subregión Luciano Castillo Colona, como el querido alcalde de Talara, que defiende los intereses de la subregión, igual que el alcalde de Ayabaca, ¿no?, y todas las instituciones piuranas, ¿no?, que estamos pidiendo la descentralización, la descentralización, la desconcentración del poder. Aunque ha tenido, sí, debemos de reconocer el acierto de no firmar el documento por el cual se pretende dar en concesión o en privatización, todavía no está claro, a unas empresas españolas el manejo de EPS, EPS grado. Lo importante acá es que nos desliguemos de la administración, de la administración conjunta de esta empresa, llámese como se llame, ¿no es cierto?, pero debemos de desligar de Piura. Estos movimientos nosotros pensamos que se debe, pues, a las gestiones que está realizando el Frente, y al pedido que se ha hecho al Gobierno Central y al Congreso, como a diferentes ministerios, para acabar con el centralismo piurano. Lástima que esto sí no haya sido firmado por el alcalde de Suyana, que dice que no existe el centralismo piurano y que esperamos que lo aclare ante la población de Suyana. Señor Caminati, ¿nos indicaba que el Frente de Defensa está integrando una comisión de fiscalización en la Dirección Regional Piura? Bueno, el Frente de Defensa forma parte del Gobierno Regional, ¿no?, como el organismo que tiene injerencia y forma parte del presupuesto participativo. dentro de estos organismos que están debidamente registrados, el Frente ha sido escogido con la más alta votación para ser parte del Comité de Vigilancia, ¿no? Entonces, que sepa Suyana y todas las provincias de que el Frente va a hacer su mayor esfuerzo con la mayor seriedad y el criterio más amplio de justicia y equidad para defender la descentralización y la no corrupción, ¿no es cierto?, dentro del Gobierno Regional para que así, ¿no es cierto?, no solamente la provincia de Piura se beneficie con los grandes proyectos, sino que sea la región la que se vea beneficiada, ¿no es cierto?, con el erario regional. Señor Caminati, en todo caso, ¿cuál sería su invocación a toda la población de la provincia de Suyana que tiene en usted, pues, las esperanzas en este Frente de Defensa? Que las esperanzas las vuelquen, perdón, hacia ellos mismos, ¿no?, que salgan, que creen una cultura de reclamo justo, en paz, ¿no es cierto?, pero enérgico, confiando en sus instituciones civiles que han demostrado durante años que defienden y seguirán defendiendo las justas aspiraciones de la provincia de Suyana y que ahora estamos unidos con la provincia de Paita y Talara, que es la única manera de hacerle frente al centralismo y la concentración de poder en la provincia y en la ciudad de Piura, con la cual tenemos que acabar, porque ese es el espíritu constitucional que no se ha seguido y que cada vez concentra más poder. Ahora estamos viendo una serie de cambios y queremos pensar que es gracias a todas las gestiones que ha venido realizando el Frente, de las cuales ustedes estarán enterados dentro de poco, pese a la resistencia, ¿no es cierto?, y al boicot y sabotaje de varias instituciones, entre ellas, ¿no?, la del gobierno o la gobernatura regional y la propia municipalidad provincial de Suyana, que pese a ello, la seguiremos apoyando, porque el más importante es el desarrollo de Suyana, pero le haremos ver, ¿no es cierto?, o haremos saber a la población cuáles son los posibles, oscuros intereses que tiene el alcalde de Suyana en seguir pensando, entre comillas, ¿no es cierto?, de que no existe centralismo pirano. ¡Suscríbete al canal!